Harto caramelo, más nada en la playa, llegó la oficina, más nada. ¡No me voy, carajo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, la Pantera está activada! ¡Está activada! ¡Está en la red! ¡Está en la red! Oye, no hay nada como la Pantera. Todo un personaje chalaco, definitivamente. La Pantera muy querida en todo nuestro puerto. Aquí fuera de nuestro puerto, pues, él saca cara por el callado. Un personaje muy singular. La Pantera, el único, el incomprendido. El incomprendido rosado. ¿Este es 17? Bueno, amigos, en este momento vamos a hacer una entrevista a Brunella, todo lo poco que es la sensación del callado, así que chiqui, sígueme. Bueno, mi gente, sígueme, chiqui, por favor.